Lectura de Vrid Hadashah para Rosh Hashanah, día 2 Ketuvim Netzarim o escritos Netzaritas, Vrid Hadashah o pacto renovado, Vesorat a Geulah, Buenas Nuevas de Redención, según Matit Yahu, Mateo capítulo 24, del versículo 29 al 36. Inmediatamente, después de la tribulación, en aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no reflejará su luz. Meteoritos caerán del cielo y las potestades celestes serán removidas de su lugar. Y entonces, aparecerá en el cielo la señal del Benadam. Y seguidamente, todas las tribus de Israel, esparcidas por toda la tierra, decretarán duelo. Y verán al Benadam que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus malajín con gran voz de Shofar. Y reunirán a sus Kedoshim de los cuatro vientos, de un extremo al otro de los cielos. Por esto, de la higuera aprended en Midrash. Cuando ya su rama se pone tierna y comiencen a brotar las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, den por cierto que está cerca a las puertas. De cierto, de cierto les digo, de ningún modo pasarán la generación que vea esto, sino que estará en pie hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero de ningún modo pasarán mis palabras. Nadie sabe, ni los malajín de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre. ¡Gracias! ¡Gracias!